Hola, muy buenas a todos, soy Miquel, soy Miquel737, estamos aquí en LeBillaGames Vamos a jugar a Metro Exodus, a ver si lo acabamos ya porque la verdad estoy bastante cansado de este juego Se me hace lento a más no poder, se me hace... Uff, se me hace pesado, sí, no tiene otra explicación la verdad Para que no pueda volver a subir, ok Si os acordáis en el capítulo anterior acabamos con que nos enfrentábamos al oso ese Y... y pues bueno Digamos que no acabamos bien Bueno, en realidad no es que no acabáramos bien, es que... No pasó nada O sea, sí, nos enfrentamos a él y tal, pero luego vino la otra y dijo Colegas, te has enfrentado al guardián del bosque Todos nosotros os llevamos evitando los años Y en plan de, pues chicos, si sois un huevo de peña aquí Colegas, enfrentaos a él Le calentáis la boca entre todos Y os lo quitéis de en medio Acaban de tocar, acaban de tocar a la puerta Espero que haya alguien para contestar porque yo no me voy a levantar ¿Vamos bien? Vamos de puta madre Eso, el aire, no creo que lo pueda mover, eh Pero vale, va Hay que bajar ahí abajo Porque si hay que bajar ahí abajo Prefiero atajar por aquí Me ha llogado Y si no hay que bajar aquí abajo Pues ya hemos bajado aquí abajo También encontramos la ballestica esa Que nos vino de perlas ¿Por qué no me sale...? Disculpad un momento Creo que es así Eres un puto nacho Vale O un puto dorito A mí me parece bien Me gustan los dos, los nachos y los doritos Pero normales Acaba de pasar por mi ventana Acaba Acaba de pasar un puto dilucho por mi ventana Un pájaro muy grande Un dato curioso Los doritos Extinguieron una especie de planta O así La empresa que lo fabricaba Solo Solo para poder hacerlos No sé si están riendo esto Lo están gritando los niños de abajo Sí, sí Son las estúpidas ardillas otra vez ¿Quién iba a decirlo? Unas pedazos de ardillas ¿Veis esa caseta? ¿Qué hay ahí? ¡No me despares, perro! Toma Chuloputas Intentando hacerlo bien aquí Y llegas tú Y me jodes la barrana, ¿eh? ¿Dónde está tu amigo? ¡Judil! No va a tener que acorralar a nadie A nadie tiene acorralado ¡Judil! Voy a instalar el otro francotirador. Allí estás. No vamos a aclarar las cosas, tú y yo. El otro está... Allí. Toma. A tope con esas... Esos... Esos... Tomates correosos, en pocas palabras. No sé, si el bote de tomate tenía algo por fuera... Quizás que no estoy en muy buenas condiciones ya. Toma. Pero si no me lo has visto. ¿Cómo es posible? Ah, me tomé por el culo. Mira, se acabó. No, no, no. Toma. Anda. Otra escopetita, otra escopetita. Anda. Joder, puta. Vamos a hacer un directo cortito. Dado que a las 7 tengo que hacer cosas fuera. Y como no sé, creo que no voy a volver a decir... Me cago en Dios que no entro por aquí. He decidido hacer el directo ahora. Tú, 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 tú. ¿Ya os rendís o no? ¿Dónde está el chivato? ¿Qué es lo que más me gusta? Un toro jeque. ¿Ve por aquí? Lo que más me gusta... Uh, esto se ve bastante mal, ¿no? De repente una posa ahí... En plan yo-yo. Así. Hacen más la rosalía que otra cosa, pero... A uno solo. Angélico, ¿por qué no has visto el resto? Dios, si os puedo evitar, os evitaré. Pero como de normal no me dejáis. Ahí hay un bote. De la que te has librado, primo. Toma esto mal nacido. O para allá. O sea, gas. Una cocina así me trae muchos recuerdos cuando estuvimos en el otro campamento. Es que... Es que no se puede. Que no habéis acorralado a nadie, cabrones. En ese pasadizo, mirad. Yo solo quiero un bote. ¿Dónde tengo que...? Se va a crear una casa en ruinas. Es el intruso. ¡Ahí es el intruso! ¡Ahí es el intruso! Debería encontrar... ¿Estás muerto! ¡Estás muerto! ay, que me he equivocado es recto y entro por aquí vale, pues, vámonos que no he subido las puertas, ¿verdad? compañero hijo, no subes eso y aquí ahora dejo de jugar ¿dónde está la palanca? sigamos la flecha ¡uh! ala aparcadete según mis cálculos haremos entre bueno, ahorita ahorita hay algo de directo luego si llego más pronto si llego más pronto de lo que esperaba pues seguiremos jugando un ratito más vamos coño es que no sé o sea, tiene tiene algo este juego es que no mucha libertad y muchos mundos ambos abierto relativamente abierto dejémoslo ahí ¿vale? mucho mundo abierto y todo lo que tú quieras pero tiene como la misma temática que tenía el antiguo metro pero pero si esto es un almacén abandonado ¡ay, que caro el brazo me ha pegado aquí! ¡hola! vale, no disparar ¿no? ¡sí! es que sí que me parece perfecto eso no me parece tan perfecto bastante pelado como le restablo yo aquí la luz aquí y y y y y vale hay otro cable que sigue para allá es lo único que nos queda es la parte de detrás que no se podía entrar no he recogido no quiero recoger la flecha me estás diciendo que voy a estar dando vueltas una semana nada por favor no va a tener gasofa verdad a ver si puedo no paso de vosotros cabrones debería en principio ya está no ha restado la electricidad jabrón artión por favor aprieta el culo tío que te juegas la vida aquí vamos a hablar con el capitán ese o el coronel hola para arriba que no sé ni cómo sigue vivo este hombre de aquí o sea la verdad yo en un sitio así no querría estar que no me pique ese bicho como decía el profesor la educación nos distingue de los bandidos y los animales compañero que tienes compañero que tienes no eres uno de los nuestros eres un bandido no lo pareces aunque con los bandidos nunca se sabe que tienes a muertos aquí lo sabes me equivoco senia usted nunca se equivoca almirante tierra al pico no seas lameculos que estaba diciendo otro puto loco del metro lo que quiere decir que todos esos gusanos cobardes y aspirantes de piratas están muertos me equivoco no hace falta que respondas todo el mundo sabe que nunca me equivoco que les den quizá deberíamos ser hospitalarios con él almirante es un invitado aunque también es un bandido bueno buena idea siéntate bandido tomemos un té seguro que nunca has probado nada igual yo mismo lo he recolectado secado y preparado esta palta de inútiles no me ayuda a nada al menos tampoco cobertura todo puede ser todo puede ser putos locos de mierda a ver adiós adiós avanzamos con lentitud mientras reparamos la vida pues largo al fin y al cabo no eres más que una rata como ellos a rata que que voy a pararlo ahora volvemos vale pues ya estamos aquí va bastante rápido ahora no sé por qué quizá hay una actualización o algo a este hombre le puedo matar pues parece ser que sí no quería hacerlo realmente ay que te deja clavado aquí bueno estaba loco y se estaba muriendo tenía le quedaba un poco eh ya cermicas adelante avanzamos con lentitud mientras reparamos la vida nos vamos a encontrar con el oso porque no tenemos para enfrentarnos al oso que lo sepáis por si acaso la habéis escuchado verdad 5 24 10 y porque a esto va más rápido que la pistola la cadencia de fuego la cadencia de fuego a será por el cargador y ahora modificar porque aquí no se puede modificar la pistola verdad no no aquí no se puede modificar la pistola no pues ya la mod ya la cambiaremos la pistola y ta pues para el único caminador que podemos tirar madre mía la carga de textura fue lenta eh ¿sabes el pedazo de bicho que tiene que ser eso? algo como en el metro no vamos a encontrar las arañas, ¿verdad? ¿el E1 Mantel? munición, no buenas tardes, caballero munición, no ¿sabes el pedazo de bicho que tiene que ser eso? que no me falle la luz ni se enciende la luz oye, pero por favor esto es jugar muy sucio ¡eh! luz, luz sí, sí, luz, luz déjate bicho yo te reviento la boca a marear a tu puta madre que no puedes entrar no puedo con esto no, no, no no, no 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 ¿Os dais cuenta De que esto va a salir Tremendamente mal Robin Hood Encima el juego se ríe de mí Hijos de puta ¿Y por dónde quieren que tire? ¡Uh! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que esto es Mared! ¡Que esto es Mared! ¡Me perro! ¡Mared! ¡Mared! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero por el amor de Dios Déjame salir bien, hijos de puta ¿Qué queréis que haga yo? ¿Me está entrando un no sé qué? Ya no hay otra salida, compadre Me va a tocar por aquí ¡Suscríbete! yo solo quiero luz sí, claro por los túneles, por donde se meten los bichos yo no puedo uy, ya, se ha quedado para el juego no te sé lo nervioso que me ponen las putas arañas estas venga, a hueca de lana, cabronas no escupen pero que no me peguéis hay que subir las escaleras mares voy a tener que llevarlo a algún lado como si no nos conociéramos a nuestros amigos los del metro, eh hijos de puta vale vale, pues busquemos busquemos los putos cables, ¿no? ¿aquí entro? Dios, ¿estás aquí? ¡oh! eh, pues fuera, coña pero reforzar la máscara y todo lo que tú quieras, pero que me han calentado la boca y me han roto qué hijos de puta te iban a hacer subir hasta arriba, eh ¡corre! hombre, en el bote ese no caería mucho no me va a aparecer joder, otro lado por aquí vale, por favor y yo lo que quiero es salir de aquí no meterme en otro túnel de mierda ¡ah! a ver si podemos hacer algo son las 5.27 no me preocupa nada pero es que no entiendo por qué es diferente bueno, el cienciador tiene que tenerlo vale vale podemos desmontar sí, no, porque nosotros solo nos encargamos de con estas balas aquí si queremos más ya las conseguiremos no os preocupéis fecha explosiva aún no sé cómo se utiliza la fecha explosiva por hablar no sé ni cómo a ver con flechas explosivas usar las situaciones críticas vuelvo a usar los normales para evitar para evitar que te defecten mientras ¡ah! puta madre vámonos vámonos quiero salir de aquí no me gustan las arañas no quiero que me piquen sí, claro como no entras aquí si no entras aquí es ilegal no, pero va a estar arriba ¿verdad? no os preocupéis joder hijo de tu puta madre joder estás vivo me alegro mucho de verte he conseguido ponerme en contacto con la aurora están preocupados y lo entiendo este sitio no es tan simple como parecía ven te lo enseñaré claro vamos a ver lo verde eso verde que hay ahí ¿verdad? ¿qué pasa? esto es una cinemata ¿oyes la reacción del contador? hay un montón de sedimentos radiactivos detrás de ese hormigón y no tardará en acabar con el valle porque la presa apenas se mantiene en pie compruébalo tú mismo si no me crees no podemos quedarnos aquí nadie puede ah, bueno ¿ves esa tirolina? los chavales la construyeron cuando no había tanta filtración tenemos que ir allí el viejo dijo que la aurora no tardará en llegar que ahora no está bien me cago la hostia la mujer pues no te manches lo que nos faltaba quedarme atrapado ¿estás vivo? pues hombre en peores como que viene que viene por nosotros que viene que viene de prisa que te arrastran las piedras hacia abajo que más duro no es si claro me voy a ganar me voy a ganar en tus putas madre en tus putas en tus putas hijo de puta que mal que mal está esto ¿dónde está? aquí vamos a prenderte fuego hijo de puta a ver que te parece que te parece escúchame no eh que viene que viene que viene que viene que viene que me pego con los troncos me va a pegar se me curo o estoy muerto es que es que ¿de qué me sirve tener hijo de la gran puta hijo de la gran puta que viene y que viene Tengo que mirar donde tengo ventaja Pero es que no tengo ventaja en ningún lado Claro, que ventaja voy a tener con este cabrón aquí Me miráis ¿Ya está? Agárrate por tu puta madre Ahora viene hijo de puta este Dale Dale, 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 dale Toma Ala Y me la he cargado yo Es cierto ¿Qué es eso? Ala ¿Qué cojones? Pues unos niños que te acaban de matar Es que eso es normal Es que eres de lo que no hay, compañero Es que no valéis la pena ni uno, eh Ni uno valéis la pena Y ahora la culpa la tengo yo De que si me cargo a unos niños No te joden ¿Qué voy a hacer? ¿Deja que me maten? Ni el aire ni las medicinas que hemos encontrado por el camino Servirán de ayuda Y Alyosha también está herido Alyosha si quiere lo remato aquí ahora Delante de todos vosotros Eh Como los putos niños ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Algún forma el ventilador? Porque el problema es que tengo calor ¿Estado de Damocles? Ah, espada de Damocles No sé a qué se le veis Pero vale ¡Qué puto calor! Esta mañana hacía un Puto frío Que es que no os lo podéis imaginar Para que yo tenga frío Ya tiene que hacer frío, eh Ya Que te dejes de historiadas, Arteon Que esto y cabría con el tú Con el gilipollas de tu amigo Contigo igual A ti te quedan cuatro telediarios Arteon Cuando encontré esta foto Del océano pacífico Por algún motivo supe Que al final acabaríamos yendo allí Ay Todos estos ríos Montañas y desiertos No me valen Es el océano o nada ¿Qué pasa? ¿Quieres ver el océano antes de morir? No Pregunta seria ¿Dónde está el niño? Porque al final de Metro de la Slide Aparecía un niño Es el destino Un insignificante trozo de tela Cemento podrido Un estúpido depósito de armas ¿Qué mal fue esto? No sé cuántas veces ha recargado esto Le pondré una inyección ¡Hala! Con Dios ¿Cómo me hagáis o...? ¿Qué es eso? ¿De qué? ¿Miedo? ¿De qué? ¿Eso hombre está en silla de ruedas? ¿Desde cuándo? Buenas tardes Ah, liosa El que... El que han disparado Claro No puedo sentar Ninguna novedad Hace mucho que no tenemos noticias Buenas Dispare Creo Esta conversación No va a ser A ver qué os pasa Pensábamos que había un error en esta imagen Pero vosotros ¿Qué le pasa? La leyenda dice Que las zonas irracianas Están señaladas en verde Mientras que el morado Dica Pero hoy encontré La letra de género La cosa es que los niveles de radiación Que superan con creces El rango de detección También aparecen señalados como errores En resumen Puede que los niveles de radiación Aquí estén por las nubes Estamos a unos 500 clics De Novosibirsk Y la radiación en el exterior Es casi tan alta ¿Qué demonios lanzaron allí? Las imágenes son de hace 20 años La radiación no puede ser tan alta ahora Pero aún así Lo posible es que muy probablemente Sea radiactivamente Entonces ¿Qué hacemos? Yo le diré Lo que haremos Partió mi yo Iré por sí Claro Mira Visto así Mira capullo Que es que no parpadea Esto no es una visión de la orden Es un encargo personal Mío y de artión No necesitamos nada No conocemos la ubicación exacta Del medicamento Podría estar en el centro urbano O en uno de los laboratorios De Akadem Gorodok La vida de Ana Podría acabar dependiendo de vosotros Y en tercer lugar Vayamos donde vayamos El invierno se acerca Y si la aurora Se queda atascada En la nieve No podemos transmitir ¿Se acuerdan De lo que dijo Germán? Recuerda Hay un gran uso De tecnología Ferroviaria En las afueras De la ciudad Seguramente Encontremos Una quizá nieves Para la aurora Un reventada ¿No? Su misión Es registrar Los laboratorios De Akadem Gorodok Y preparar La aurora Para el invierno Pelotón Prepárense Para la misión Además A partir de ahora Monitorizaremos De forma constante Los niveles de radiación En el exterior Sam Usted primero Creo que los niveles De radiación letales Son En realidad Buena noticia Para nosotros ¿Por qué? Bueno, no habrá nadie Que no queda nadie Con vida Para atracar Farmacias Y hospitales Exacto No como en las ciudades Que hemos atravesado Pero va a haber unos pedazos De bichos Que... Opa Respecto a los trajes ¿Qué trajes? ¿Qué trajes? ¿Qué trajes? ¿Cuál es la situación? Solamente he logrado Montar dos trajes Completos ¿Ves? Sol para Yomi para mí Es el destino No me cabe duda ¿Nos ayudarán? ¿Qué trajes? Les protegerán del polvo Pero la radiación directa Es tan alta Allí que podría Sí ¿Puede hacer Que protejan más? Seguro que German Tiene algunas láminas De plomo guardadas Pero los trajes Son ya aparatosos Pesados de por sí No los necesitamos Precisamente Para ir a bailar ¿Cuánto tiempo nos dan? Un par de horas Creo que no es suficiente Ojalá Suficiente para mí Toma Ha acabado Ha acabado De perlas Ana no se rinde Cree en mí Cree en nosotros Y con razón Yo no sé cuántas paradas De metro Habrá Pero vaya Una ciudad fantasma En cuyo frío Corazón radiactivo Se esconde Su única esperanza De vida Uy Esto lo puedo cerrar La medicina Que podría salvarla Hace un año Que dejamos Las ruinas contaminadas De Moscú Y ahora estamos A punto de entrar En otra ciudad Muerta por el abrazo Asesino del invierno Y la radiación Conseguiremos encontrar Un lugar en el que Vivir en la superficie Tal vez Pero por ahora Volvemos a las entradas Del metro Para salvar A Ana Pues nada Lo pausaré Y ahora en cuanto Es Vale pues Ya estamos aquí Vamos a seguir Más ya no lo puedo hacer Intento buscar A ver Cuántas paradas Quedaban Pero Yo antes de salir Quiero arreglar Mi armamento A mí no me dejas Tú salir de Ahí a la ciudad Con toda esa radiación Y todos los bichos Que habrá Sin nada Yo te aviso Espera y verás Tirados no Pero bichos También están intactos ¿Sabes qué pasa Con la radiación? Es ocho veces mayor Que en Moscú Y sigue subiendo Coronel Será mejor Que no permanezcamos Mucho tiempo fuera Dame la mano Pero antes Vamos a arreglar Mis armas Por favor Sígueme Buenas noches Cuente con Nosotros No pienso saltar ¿Eh? No te prisa Conte? Coronel La situación Es más compleja De lo que creíamos Pero tenemos Poco tiempo Así que optaremos Por el enfoque directo Repasemos el plan Iremos con la Aurora hacia el sur a la estación de mercancías de Sirius Calla La he marcado en su mano Sam y yo nos ocuparemos del instituto en Akadem Gorodok Por el camino haremos una visita al museo del ferrocarril Tal vez encontremos allí algo para la Aurora ¡Idiota! Yo me quedo con Tokarev para proteger la Aurora Bien, aquí o mi yo estaremos comprobando el edificio principal del instituto La radiación es demasiado alta, así que intentaremos llegar a través del mes Bueno, vamos a ello Buenas suertes, espantanos Suerte Venga, agur Me vas a dejar cambiar las armas, ¿verdad? ¿Te vas a una misión para salvar al acción? Dejar un cuchillo ahí al lado de la niña Con Dios Hasta luego Se puede encontrar a tu oso, ¿eh? Quiero armamento Es que tiene unas pausas que es que no me muere una mierda, colega Lo siento mucho, ¿eh? Es que parece que sea como el metro 2033 y el metro last light Pero no se dan cuenta que es un puto mundo semiabierto Que tiene que ser todo mucho más rápido, no sé El ataque ha cesado Hice lo que tuve ¡Hala! No te preocupes Su pulso es fuerte Pero está cansada Es probable que duerma hasta mañana Esta se muere Venga Con Dios, ¿eh? O sea, no con Dios Quédate, pero No tardes en volver Verte es su mejor medicina Sí, sí Mira para allá ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Artyom, esto no es Moscú Donde puedes merodear por los alrededores durante meses No sabemos qué monstruos viven aquí Así que elige bien su equipo Te espero en el coche ¿Me bajas el daño? ¿Aumenta la cantidad de fuego? Vale A mí es que me ha molado ese arma Pero esta, en cambio, ya no Así que me gustaría cambiar Con esto me vale El cargador así Pero esta, la valve Es la La que necesita munición gorda Que ya me podrías poner La munición que necesita Hijo de puta Es que es un fusil Me interesaría más ahora mismo una Exacto Más no le podemos hacer, ¿no? Un revólver R1 Un revólver R1 no 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 y mi brujola donde está hijo de hijos de puta hace menos tengo que quitar para ponerme el equipo espartano si tú me vas a esperar un poquito si es que no tengo puedo, perdón ya está, se acabó si, Artyom, esta es tu oportunidad nuestra última oportunidad de salvar a Ana hagamos que valga la pena ¿qué quieres que haga? ¿que conduja yo? claro, tenías que conducir tú, ¿verdad? uy, que la han reforzado y todo eso ah, está en la furgoneta del desierto tiene toda la pinta de que no va a estar despejada pero ni aquí ni en la puta ciudad ¿qué quieres que te diga, la verdad? todos estos vagones atascados aquí supongo que fue una evacuación no puedo bajar, he intentado, pero no intentemos llegar a la plaza que hay detrás de la estación la boca del metro debería estar allí ¿te vas a meter con el remolque por la boca del metro? ¿tú crees? se va a meter la, en la boca del metro ¿qué te parece el camino hacia tu sueño? ¿desearías que no nos hubiéramos ido jamás? ¿puedo? bueno, olvida tus dudas por un instante, Artyom podemos lograrlo pues si no paras de chinchar, hijo de la gran puta madre mía es que a qué cojones... a qué puto loco se lo... a mi suegro se le tenía que ocurrir meterse con la furgoneta en la puta estación del metro llevamos una hora y tres de grabación son las seis las cinco en Canarias hay muchos coches el ejército bloqueó el tráfico la ciudad fue golpeada en mitad de la evacuación ¿para qué te bajas? va a ser imposible que entremos al metro por ahí hay demasiada nieve pues seguimos andando si te has dejado el arma vale el mapa sitúa la boca de metro muy cerca de nuestra posición cuidado, el coche a mí me conduce y tranquilo esta carretera debería llevarnos al centro de la ciudad tómana pero estate atento podría haber una entrada al metro por el camino y la tormenta empeora por momentos es extraño los edificios están en la cruz pero la ciudad está muerta la que hora buscú no te parece tan mal por ahí oh dios mío te voy a coger como vuelves a decir algo te cojo y te paro el furumento y te dejo aquí si nos quedamos atascados será el fin ve recto por aquí a ver la espudura furgoneta dónde va a ir y luego quería que no se veamos quedando enganchados pues con el único camino que hay la izquierda claro ¿hace cuándo? chame pregunta vale va uy la nieve que te para eh la nieve hasta la puta rodilla que te llega mira que si nos encontramos con nuestros amigos en los oscuros lo estaba pensando en plan de a ver si se han ido de de Moscú y se han venido aquí esto no es que ha pasado algo por aquí hace poco y luego estoy yo que de un bordillo que me caigo me mato en el juego eh en el juego pero no es cinemática así que claro te has tenido que dejar las rodillas aquí cabrón ¿por aquí? ¿por aquí? está congelado ¿no? con la suerte compadre esqueletos por todas partes llevan por lo menos 20 años aquí pues que esperas yami ah pensaba que eran telarañas digo no puede ser estos ya no pueden hacernos daño pero los supervivientes sí tenemos que llegar a la estación de la plaza Lenin el instituto está a tiro de piedra de allí uy que no puedo que le he dado a la munición explosiva es un poco más seguro aquí abajo aunque arriba nos hemos expuesto al triple de la radiación los túneles esto es igual que nuestro hogar estamos en nuestro elemento ojalá a ver si no se a ver si se nota hijo de puta tiro por dentro coño mis cojones suena mutantes otra vez intentarán atacarnos que sea tremenda el camino directo está bloqueado mira a tu alrededor nos oposimos tenemos que entrar en el túnel adyacente al nuestro pues no es complicado ni nada, eh ah, pues no por aquí ah, ah por aquí intentemos volarnos por aquí si, ahora es tu vale un tiro muerto dejémosle pelea un poco viejo, pelea pero si te he dado bueno, al final me voy a gastar la munición en ¿está? no sé qué comerán estos bichos aquí personas no, eso seguro pues entre ellos supongo no puedo encender las luces, eh podría encontrar algo útil prefería cuando estaba solo acabo de ver un tiene que estar el A a ver, es para allá claro, no discúlpame, eh no sé qué pedazo de arma llevas tú pero jodir jodir ahí, ¿no? susto mal al hijo de puta en el último momento nos van a... puedes seguir tú o sigo yo, gilipollas que harto me tienes, eh como me den la opción y aquí están los lugares se parece a las fosas comunes de Moscú, ¿no? ¿qué les ha pasado a estos hombres? ¿qué? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? de cabrones si me fueras tan lento quizá iríamos más rápido en el momento voy a ver un arma luego ya si bien empezamos a ver personas ¿qué ha pasado? ha pasado una guerra por lo menos ¿como la que sufrimos nosotros allí? se defendieron con estas dresinas blindadas y cuando se quedaron sin ellas volaron en luna los refuerzos nunca llegaron vamos a la estación ha hecho mucha gracia siempre esas cosas porque es en plan de... ¿y tú qué sabes? ¿eh? ¿quién nos andaban con chiquitas? aquí cualquier cosa les vale madre mía, pero escúchame, eh esto es una... lo estáis viendo ¿verdad? no sé una vez que hace ¿no? mmm ya me estoy acojonando no importa no se puede no se puede si, si, yo también lo he escuchado ahí, otra vez piense me he hecho con munición, coño me he hecho con munición, coño ¿Levanta para rabos? Mira que fiosos son los cabrones, ¿eh? ¿Habrá gente viva aquí dentro? ¿Para qué es por aquí realmente? ¿Para qué es por aquí? ¿Para qué es por aquí? Me he encontrado todo lo que quería. Me he encontrado todo lo que quería. Pero ya no sé dónde tendré que ir. ¿Por aquí? Esas pistadas no son mías, ¿eh? ¡Joder! Ven aquí, niño. ¡Joder, puta! ¿Va? ¿Va a intentar matarme? Ven aquí. Como te jugo a ti voy a reventar en la novia mierda. No, que no. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Qué? ¿Qué estás hablando con Arción, perro? ¿No te crees? ¿Lo puedes huir de mí? Pues se me ha acabado. ¿Qué? Pues se me ha acabado. Bueno. Habla por ti. No tienes nada que temer. Solo queremos hablar. ¿Qué coño? No sé si lo tienes tú. No sé si lo tienes tú. Para. ¿A dónde te crees que vas? Por fin. ¿Por qué huías? Venga, hablas. Identifícate. Soldado Kirill Keletnikov. Unidad de respuesta rápida de Osko. Y no diré nada más. Así que ya podéis matarme. No queremos hacer daño a nadie. Llévanos ante tu comandante. ¿Cómo que no queréis hacer daño a nadie? Soy de Osko. ¿No estáis con ellos? ¿Con quién? No sé a quiénes te refieres. Habrá dos bandos, ¿no? Intuyo. Sin duda estamos en su contra. Así que puedes llevarnos al... 6 y 20. No tardaremos mucho en cortar, ¿eh? Ya lo aviso yo. Encima también quieren andar. Estamos en una misión importante. Cuyos detalles solo desvelaré a oficiales de alto rango. Solo tienes que llevarnos con ellos. Además, tampoco tienes muchas opciones. Vale. Nada de tonterías. Ojalá. Mira pa'lante, niño. Tengo un tiro a niño. ¿A qué no te importa? ¡En Moscú! ¡Díselo! ¡Mino mal que solo vienen por aquí! ¡Pues si no viene ninguno ya! ¡Pues si no viene ninguno! ¡Usa granadas! ¡Usa granada! ¡Ah! Hay que sacar ametralladora Mira el niño, se ha pirado, ¿verdad? ¿Dónde te has metido? ¿Ha huido? ¿Cómo vamos a encontrarlo ahora? ¡Tendríamos que haberlo vigilado! ¡Vente! ¡Está vivo! ¡Yo soy el coronel Miguel! ¡Líder de una vez! ¡Está dando a poner foco al mierda al niño! ¡Hostia! ...es uno de mis subordinados. ¡Vinimos en tren de demostración! ¡Vaya! ¡Qué alucinante! ¡Esperad un momento! ¡Abriré la puerta! ¿Vas a entrar o no? Me está poniendo muy nervioso este hombre Yo no digo nada Pero que hay nube en chisba, la colega Tira, para ante el niño Pensé que estabais con los alborotadores Hubo una guerra aquí ¡Ya me lo he imaginado ya! ¡Eso parece! ¡Jude! Sí, es que tiene como unos... no sé Es que es lento de cojones el juego Es que no avanzas Como el que dice Como el que dice No puedo hacer nada Es que la ciudad consiguió sobrevivir a la guerra nuclear, pero no a una civil ¿Cuánto tiempo lleváis solos? Ah, casi un año Fuimos afortunados Teníamos una caja y una de esa cosa verde Como los ricos Partió un mapa satelital Este es el valle en el que os perdisteis al Iosha y tú ¿De dónde has sacado este soldado? Los acechadores lo trajeron del centro de comunicaciones hace mucho ¡Vaya! Los mismos tomates ¿Cuándo volverá? No lo sé ¿Cuándo se marchó? Hace un mes Y lleva tres semanas sin estar en antena ¡Está muerto! Ya... ¿Sabes a dónde se fue? ¿En qué consistía la misión? Fue al centro de comunicaciones vía satélite Íbamos a abandonar la ciudad en primavera Dijo que iba por el mapa de impacto Podríamos encontrar un lugar despejado si nos hacemos con uno Entendido Soldado, necesitamos usar tu radio Vamos a contactar con la Aurora Conseguiré... Ahora se pone en marcha sin siquiera tocarla Me recibe Aurora? Aquí, Miller Taja, da sin luz Ese hombre tiene que ser algo de... ¿Cómo se llama? ¡Anda, qué chulo! ¿Qué es esto? No, no, no... Tendrá que ser algún... Editor o... Cosas así de esas Algo de los juegos Me pones esta máquina y me dejan jugar Se ha ido la conexión Interferencias Artyom, si ha encontrado un lugar despejado Es una oportunidad para Ana Para los chicos, para todos La oportunidad de una vida normal Iré a... Nos vemos aquí cuando tengas la medicina Luego iremos a por el coche ¿Sin qué? Todavía tengo tres Mi padre las guardaba para salir de la ciudad Genial, gracias Artyom, equipate mientras tanto Incluso hay una mesa de trabajo ¿Se apartas tu puta mochila? Puedes quedarte con mi cañón de riel Podría serte más suficiente No, pues el... No sé qué es tu cañón de riel Pero... Vale Es que no puedo elaborar nada, no me jodas No sé qué me... Cosa verde Entonces, algunos murieron en combate Otros en el incendio No había suficiente gente para proteger las entradas Así que los mutantes se colaron Lo siento Estoy bien, no te preocupes Yo quiero ver si puedo... Yo quiero ver si puedo... Yo quiero ver si puedo... Es sencillo ¿Qué es eso? Poneosla si os encontráis mal Gracias Así que esto es lo que los ha mantenido con vida A mí ¿Listo? Buena suerte Recuerda por qué estamos aquí La vida de mi hija Tu mujer... Como le gusta pinchar a este hombre en la herida, te lo juro, eh ¿Qué crees que no lo sé, mierdas? Bueno, pues... Lo vamos a dejar por aquí Así que... Como digo siempre... Chao Chao